Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Cuando venga el paráclito que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, pero también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Esto os lo he dicho para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, más aún, se acerca la hora en la que quien os dé muerte, piense que así sirve a Dios. Esto lo harán porque no conocieron a mi Padre, ni a mí tampoco. Pero os digo esto, para que cuando llegue la hora os acordéis de ello, de que ya os lo anuncié. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida, permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!